Y no pegué un ojo en toda la noche Chicas, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Qué me quiere decir Cuno Cucú? ¿Que es hora de pasar la relación a otro nivel? ¿Es eso? ¿Que se quiere casar conmigo? Ay, que loco este Nacho Lo loco es que el reloj Cucú estuviera tan a mano ¿No? Loquísimo, loquísimo realmente Porque yo no tuve nada que ver No tiene nada que ver con... ¿Qué? No, que yo no le aconsejé nada a Nacho Que no tuvo nada que ver conmigo Ah, claro Chicas, me mata que se haga tanto el misterioso Toma, Mel, para vos Me mata que revolece el chocolate por mi cara 20 veces y no me afrezca Realmente Por Dios, vinique y encima black, ni loco te doy, sorry Si, black te va a quedar a vos en el futuro si no traigas un chocolate Dame uno, no puedo estar acá en el medio No, bueno, me tienta, ahora sí, ahora sí Ahora puedo pensar tranquila En el telegrama, vamos a calmarnos un poco ¿No decía claramente que te fijes si funcionaba el reloj? Ahí sí me decía Y fíjate Ay, ay, sorry Pero estás acá sentada Se volvió el pajarito Está roto, bolida ¿Cómo qué? Qué trucha tu novio que te regala cosas rotas, ¿no? Ay, chiquito Buenos días Sí ¿Te lo retiré Naldi? Yo Ay, gracias Qué divino, Tomá Ya bien, compartilo con tu novia vos que podés Chao, gracias, linda ¡Tenad! A ver, me dice Busca el pajarito que me dio cielo Y ponerlo donde va ¡Qué romántico! Telegrama, Hop ¿Fuiste vos? ¿Qué va a ser ese reloj de cuarta acá? Decime, ¿qué es lo que buscás? No, fui yo, Melody Pero será Nacho Nacho tampoco puede ser Lo quiero hablar ya con Nacho Quiero saber ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no podemos hablar con él? ¿Por qué no pueden ver a Nach? Eh, no Digo que no podemos hablar ni verlo a Nach Porque pobrecito, ¿viste? Está tan cambiado Sí, tal cual Bueno, tengo el pajarito Lo voy a poner Se metió para adentro el pajarito Chicas, Nacho me va a matar A verlo O a ponerle un velo No dice nada Chicas Esto no es romántico Es insoportable Pará, ¿me podés prestar el papelito? Porque yo creo que puedo decir Fue el acertijo ¿Saben qué? Sorry, pero yo le voy a decir a Camilo Que me deje ir a mandar a Irrián Porque Nachita me va a aclarar todo esto Si no, chao, pareja ¿Qué hace, Hop? Cuando yo era chiquita El tío Nacho y yo Jugábamos a mandar los mensajes Escritos con jugo de... ¿Te podés dejar de hacer la que sos Nacho, por favor? No soy yo, Melody Yo no tengo nada que ver con esto Pero si este mensaje es de Nacho Está así amarillento Entonces es porque es un mensaje Oculto ¿Qué dice? Estoy atrapado Ayuda El deseo es un... Tranquilo, rector Sí Va a estar todo bien Yo le sostengo la vela al cachetón No para nunca ¡Mata! ¡Mata! ¿Cómo funciona, Armán? ¿Qué decís? Escuchame una cosa ¿Sabés qué? Me había olvidado que era tan molesto ¿Sí? Alguien lo va a recibir Alguien lo tiene que recibir Así que tómatelas Andá Perdón ¿Perdón? Nacho 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 Amigo ¡Papá! 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 Digo, ¿sos de verdad o esto es un sueño? Porque ya no entiendo nada Tranquilo, Nachito Es un sueño Me estás soñando Pero también estoy acá Y te vine a ayudar Te vine a buscar Pero ayúdame, por favor Porque estoy hace días Hace meses, años No sé hace cuánto tiempo que estoy acá Pero pará, pará ¿Esto sucedió? Sí Sí, yo ya me había olvidado Pero esto pasó Cuando yo era chico ¿Pero qué es exactamente lo que pasó? Mirá Mirá Ahí empieza otra vez Fíjate ¡Papá! 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 ¿Qué pasa, Nachito? ¿Qué te asustó una hormiguita? Yo no sé a quién saliste tan... ¿Qué hiciste? Nada Escuchó un ruido Tiré Vos no hiciste nada ¿Me entendiste, Nachito? Vos viste perfectamente Cuando el imbécil del peón Lo confundió con un ladrón Y lo mató ¿Me entendiste? ¿Ves? Esto pasa todo el tiempo Pasa, se repite una y otra vez No frena nunca Pero... O sea, vos me está diciendo Que esto... Sí Esto pasó Yo me había olvidado completamente Pero cuando yo era chico Yo... Por accidente maté a ese chico, Camilo Y mi papá curió todo Me dijo que yo me olvidé Y yo me olvidé Pero yo maté a un chico, Camilo Lo maté Lo que no decimos se transforma en trauma Una vez más Ahí va Tengo que frenarlo Tengo que hacer algo Para que frene de una vez No, Nacho ¡No! Nacho... 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 Tranquilo... No pasa nada... Nacho... 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 Doctor, doctor, ahí, por favor. ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué pasó? Sostengan fuerte acá, por favor. Un segundo, un segundo, sostén. ¿Qué pasó? Vamos, te podés apurar, por favor. ¡Gómez! Lo que no decimos se transforma en herida abierta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un sueño, podés tener lo que quieras. Paz, te juro que no es un sueño. No es un sueño, Nachito. Se me estás muriendo, Paz. No es un sueño, es real. Es real, pero es un sueño, Camilo. Llevar a otro lugar, a un lugar donde haya instrumental. ¿Qué tal? ¿Ahora? Camilo, ahora tenés que despejar la zona con las casas y limpiar la herida con desinfectante. No paro de sangrar, Paz. Es tu sueño, Camilo, salvalo. ¡Le pegaron un tiro! ¡No puedo! Tenés que sacar la bala, hacé lo que te digo, Camilo, por favor. Saldrá mucho, Paz. Cauterizá, Camilo, si cerrás el vaso sanguíneo. Escuchame, Camilo, por favor, y hacé lo que te digo. ¿Me saludaste, Camilo? No, me saludaste, Paz. ¿No es real? Claro que es real. Despertalo. Tráelo a casa. Nachito. ¿Qué pasa? Nos vamos a casa, Nachito. No puede ser. No. Otra vez no. No. Ay, no veo. Mis anteojos. No hace falta, Ricurita. No hace falta. Te juro que yo... Fue un accidente. Yo era un pendejo y disparé, pero sin darme cuenta. Yo nunca quise matarte. Perdóname. Perdóname. Me vas a matar por eso. ¿Y entonces? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el amor? A mí, Nachito. Por favor. Perdóname. Un accidente, por favor. Te pido perdóname. No hay esperanza, está mi casa No hay amor, está mi casa No hay esperanza, está mi casa Y aquí no estoy, vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa